Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy preparamos unos deliciosos muffins de chocolate con uvas pasas. Vais a ver que es una receta rápida, fácil y los muffins o magdalenas, como la queréis llamar, resultan súper deliciosas. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Vamos a romper dos huevos y los vamos añadiendo en un bol grande. Los vamos a batir hasta que doblen su volumen. Y mientras que estamos batiendo vamos a añadir el azúcar poco a poco. Yo he utilizado azúcar tipo panela, pero si no os gusta podéis también utilizar el azúcar blanco. Incluso podéis sustituir el azúcar por el tipo de edulcorante que os guste. Seguimos batiendo un poco más para que el azúcar se vaya disolviendo. Y después de 3 minutos los huevos han doblado su volumen y ya están bien espumados. Ahora es el momento de añadir la leche y también el aceite. Y seguimos batiendo un poco más para que se incorporen. A continuación sobre la harina tamizada voy a añadir el polvo para hornear y la pizca de sal. Os tengo que decir que en esta receta yo he utilizado harina integral, pero también podéis utilizar la harina común, la de todo uso. Vamos a tamizar sobre la harina también el cacao en polvo. Una vez añadido el cacao vamos a remover muy bien con una cuchara para obtener una mezcla homogénea. Y ahora vamos a empezar a añadir los ingredientes secos poco a poco. Es decir, vamos añadiendo una pequeña cantidad. Removemos con las varillas antes de arrancarlas. Y luego vamos a arrancar las varillas y vamos a batir a velocidad baja hasta que la harina está totalmente incorporada. Mientras que estamos batiendo seguimos añadiendo poco a poco los ingredientes secos hasta que terminamos toda la cantidad y hasta que estén bien integrados en la mezcla. Al final vamos a pasar una espátula por las paredes del bol y por el fondo también para asegurarnos que no nos ha quedado harina sin incorporar. Y es así como tiene que quedar la mezcla para nuestros muffins o nuestras magdalenas. Tiene que ser un poco fluida y al levantarla con la espátula tiene que caerse en forma de cinta. Sobre esta mezcla vamos añadiendo ahora las uvas pasas. Estas les va a dar un toque espectacular a nuestros muffins. Removemos muy bien para que se incorporen en la mezcla. Tapamos el bol con film de cocina o film transparente. Y lo vamos a llevar al frigorífico para por lo menos una hora para que la masa se enfríe muy bien. Y después de una hora sacamos la masa del frigorífico, le quitamos el papel film. Y ahora yo me voy a ayudar de una cucharada de esta de helados, pero si no tenéis con dos cucharadas normales podéis utilizarlas perfectamente. Tenemos que remover muy bien la masa, como veis se ha vuelto un poquito más espesa. Y de esta forma vamos a repartir las uvas pasas que se habrán caído al fondo del bol. Las vamos repartiendo en toda la mezcla. Luego ya podemos empezar a rellenar nuestras cápsulas. Vamos a rellenar unas tres cuartas partes de cada cápsula. De esta manera dejamos un poquito de espacio para que los muffins vayan creciendo muy bien dentro del horno. Cada vez que cogemos de la masa con la cuchara nos aseguramos que tengamos también de las uvas pasas. Antes de empezar a rellenar nuestras cápsulas, vamos a encender el horno a 200 grados centígrados o 392 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Si vais a utilizar un horno con gas tenéis que ponerlo a fuego medio alto. He terminado de rellenar las cápsulas. Como podéis ver a mi me han resultado 9 unidades porque he utilizado cápsulas del número 10. Si vais a utilizar cápsulas del número 8 os van a resultar 12 unidades. Ahora por encima de cada muffins o magdalenas le vamos a echar unas chispas de chocolate. Llevamos los muffins al horno para unos 15-20 minutos aproximadamente. A los 15 minutos podéis hacerle la prueba con el palillo y si el palillo sale limpio significa que ya están listas. Ahora dependiendo de cada horno puede tardar más o menos. Y después de 18 minutos mis muffins ya están listos. Los voy a dejar que se enfríen unos 5 minutos dentro de los moldes y luego los voy a sacar sobre una rejilla donde se van a enfriar por completo. Y ahora que se han enfriado fijaros que buena pinta tienen. Huelen genial y vamos a abrir uno para ver como está por dentro también. El papel se quita fácilmente. Voy a romperlo por la mitad para ver como se ha quedado por dentro. Fijaros que esponjosidad. Vamos huele genial y además se notan muy bien las uvas pasas que le da una jugosidad extra. Preparadlos vosotros también porque estoy segura que os van a encantar. Además que si queréis hacerlo de forma saludable podéis utilizar como yo el azúcar moreno tipo panela y también harina integral. Queridos amigos hasta aquí la receta de hoy. Espero que os hayan gustado estos muffins de chocolate con uvas pasas. Y si es así no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias a todos por vuestras visitas, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.